Voy bajando desde el cerro, en serio Estoy sonando en el ghetto, en tu estereo Mami yo sin ti me muero, voy en serio Mis vicios tu y el dinero, van primero Tus movimientos no los pares, no, no pares, no Por ese booty, doy un millón, doy un millón Tú sigue moviendo, no pares, no, no pares, no Yo contigo voy por el millón, por el millón Tus movimientos no los pares, no, no pares, no Por ese booty, doy un millón, doy un millón Tú sigue moviendo, no pares, no, no pares, no Yo contigo voy por el millón, por el millón No me des las gracias por llevarte a la farmacia Tú sabes que yo no creo en las palacias No abuses del pecado, no abuses de la gracia Que a tu vato le hago la lipo y a tu es la grasa No me hagas enojar porque sabes lo que pasa No hables mal, no te metas con mi ganga Que nosotros movemos la verdadera salsa Voy cobrando bonos hasta me dicen el panza Tú sabes lo que hago, por ti lo hago Y tú sabes lo que tengo, todo lo que quiero Y tú sabes que disparo, yo soy delguero Y tú sabes que no miento, tus movimientos no les pares No, no pares no, por ese booty Doy un millón, doy un millón Tú sigue moviendo, no pares no, no pares no Yo contigo voy por el millón, por el millón Tus movimientos no les pares No, no pares no, por ese booty Doy un millón, doy un millón Doy un millón, tú sigue moviendo No pares no, no pares no Yo contigo voy por el millón, por el millón Y no, baby tú no pares no, no Si hay un pedo yo disparo Pero por ti me muero, mato Porque yo soy el peor Y si fuera listo amor No estuviera aquí contigo Tú eres algo prohibido Tú eres algo prohibido Eres la joya de tu fan Baby que ahora sales por el pan Yo trabajo siempre con mi gang Me va a querer matar tu papá Y tu novio me la va a pelar Ya sé que te gusta disparar Comuniquita la violencia En la calle tú la mueves más Tú traes el ice, ice Tú traes el cash, cash Mueves la merca Peines de 30 Muchas libretas Y dos cuarentas No te detengas Tráeme la feria Tus movimientos no los pares No, no pares no Por ese booty Doy un millón Doy un millón Tú sigue moviendo No pares no No pares no Yo contigo voy por el millón Por el millón Tus movimientos no los pares no No pares no Por ese booty Doy un millón Doy un millón Tú sigue moviendo No pares no No pares no Yo contigo voy por el millón Por el millón Tus caídas no conditions, te parecen al niña Puedes y murir, нашей millas Tú sigues en la rienda Tahythmia, ta pytas no La tira voy, por musiciania Tus pu communicas noede Tus caídas no miles finas Podes y murir, нашей millas Tú sigues en la rienda Ta mountainia, ta� своего Orangia, Orangia